hola de nuevo disfruta riqueza una tarde más aquí con todos ustedes hoy os hablaré de los siete magníficos la nueva historia de los siete magníficos es un remix de de otra que ya hubo hace bastantes años estamos hablando de una de una película que del año 1960 y que tuvo bastante tiene varias versiones otras más antiguas también que es del año 1966 también y estuvo bastante bien realizada no tuvo grandes premios pero sí que la de 1966 estuvo como una buena banda sonora adaptada y estuvo bien enfocada en esos tiempos recordemos que sepáis que los siete magníficos del oeste y van realizando varias películas de varias versiones diferentes porque siempre cambia algunos detalles sobre estas películas una de ellas la primera que fue de los siete magníficos fue el año 1960 y el siguiente fue el año 1966 han pasado bastantes años pero así fueron haciendo otro en 1969 con josh kennedy y uno otro que también de director que fue también christopher kain estamos hablando que la anterior fue en 1972 y realizaron que realizó una serie en 1988 en esta última que sería para el dos mil y el año 2016 y la anterior fue para el año 2016 y fue con Anthony Funqua con Death in Washington es un grandísimo actor al frente, ahí a cambio pusieron afroamericanos en primer lugar en la primera de sus películas o series, porque las series solamente hicieron una de películas, hicieron estas que hemos dicho, estaba enfrente de Washington reuniendo a todo el equipo de los siete magníficos del 2016, en esta entrega del 2016 no tuvo mucho impacto, estuvo fuera del concurso de esta película, y aparte la crítica, bueno, estuvo bastante crítica, uno de los comentarios que dijeron fue que una gilipollez más en planes y absurda que, insisto, los últimos años es, bueno, que es innecesario total, eso fue el diario El País que lo puso, también hay otro comentario también del diario El País también, y no sé si hayan visto la película, son grandísimos actores, pero puede ser que no hayan enfocado bien lo que es la historia en sí, las anteriores películas de estas, de los siete magníficos, en principio la mejor que han puesto, es que es del año 1960, y está bastante bien realizada, enfocada, ¿por qué? Porque también no ha tenido bastantes votaciones, un soberbio y sobrio West, de cita obligada y música muy silvable, o sea que estuvo bastante guay, eso fue Luis Martínez, un libro de Luis Martínez, el diario El País, otro que fue un web épico, sin duda alguna, magnífica versión norteamericana, de los siete magníficos, de Antonio Albert, del diario El País, o sea, si no la habéis visto, está muy bien, yo he visto la de los siete magníficos, he visto la versión nueva, y una de las antiguas que fue de la del año 1966 estaba nominada al Oscar Mejor Banda Sonora y está muy bien, con grandísimos actores del director Kennedy, o sea, Bart Kennedy duró la grabación, bueno, por suponer una hora, 95 minutos y si no la habéis visto, está genial bueno, esto ha sido todo, disfrutadlo bien, suscribiros al canal si os dejo varios enlaces, verlo y que lo disfrutéis a tope, adiós adiós gracias 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 gracias